El Colegio Andes de Mazatlán en ceremonia protocolaria realizó la entrega de constancias y diplomas a los egresados de nivel secundaria que pertenecen a la generación 2012-2015. Los estudiantes que culminaron sus estudios de secundaria en ese colegio recibieron por parte de las autoridades de ese centro educativo los documentos que los acreditan como egresados con alta calidad académica. En el marco de la ceremonia se realizó el cambio de escolta luego de efectuarse los honores respectivos a nuestro Lávaro Patrio. ¡Sí, lo he hecho! Como parte del programa de la ceremonia del fin de cursos del ciclo escolar 2014-2015 se hizo entrega de reconocimientos y medallas al mérito académico en asignaturas como español, inglés, formación humana y conducta, así como también a quienes durante todo el año destacaron en su participación social, correspondiendo estos galardones a los alumnos más destacados que pertenecen a los tres grados de secundaria. La directora de nivel secundaria del Colegio Andes, Mercedes Zamora Moreno, dijo que los estudiantes que egresan de ese centro educativo mantienen altos estándares de calidad académica y son reconocidos por su formación ética y en valores. Yo creo que como comunidad es muy importante reconocer a un colegio como Colegio Andes porque los egresados son alumnos de alto rendimiento escolar. Ahora sí que en las universidades, las preparatorias, pues se los pelean, ¿verdad? Los colegios de aquí de Mazatlán, de fuera de Mazatlán son reconocidos precisamente por sus altos puntajes, por sus valores, por las actitudes y son alumnos que de alguna manera están preparados para esta sociedad con crítica, con liderazgo, con autonomía, con independencia y todas estas cosas pues son parte del aprendizaje que tienen desde pequeñitos. En el marco de ese evento, la directora general del Colegio Andes, Diana Medrano, destacó los logros y premios ganados por el Colegio Andes en competencias académicas y eventos nacionales. Los estudiantes previo al acto académico, acompañados de sus familiares, participaron en una misa de agradecimiento por los logros obtenidos en su formación de nivel secundaria. Gracias. 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 Gracias.